La verdad que destrozo total en toda la producción tabacalera. Un problema no solo para los productores, sino para nosotros, ya que el tabaco es una generadora de mucha mano de obra. Hubo algunas voladuras de techo, muchos problemas con el tema eléctrico, por la caída de árboles, acá en Camposanto también. Bueno, se está trabajando, hemos logrado solucionar todo. Lo de Betania, por lo menos la provisión de energía ya está. Los tabacaleros seguramente irán a pedir que el gobierno de la provincia declare la emergencia. La mayoría tiene seguro, pero la verdad no es lo mismo que te paguen un seguro a tener una producción como la que ellos tienen todos los años. Bien, entonces, este 2018, ¿cómo lo ve? ¿Es un poco gris? Yo creo que los seis primeros meses nos van a permitir tener un panorama de todo esto. Ojalá que al gobierno de la nación le vaya bien, pues vaya bien a todos, pero si la situación se complica, no sé cómo vamos a hacer, ¿no? Porque la verdad, la verdad, terminamos un año muy, muy, muy ajustadísimo, ajustadísimo, y empezamos un año como hacemos todos, con esperanza, con ganas, pero vamos a ver cómo anda el tema económico, a partir de ahí la situación puede cambiar. Lo que sí, ojalá, que no lleguemos a tener ningún tipo de ajuste, especialmente con los trabajadores.